Esto es Gilberto al son del ritmo. La tecnología nos ha dado y continúa dándonos muchas herramientas para nosotros los que trabajamos en la profesión de la música. Ya sea que estés en el modo de compositor, arreglista, copista o productor, hay una serie de herramientas que utilizamos en común. En este caso hablaremos de notación musical, en específico del programa MuseCore. Pero antes de hablar en detalles de MuseCore, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Ahora, te pregunto, ¿todavía tienes el mismo programa de notación musical viejo, sin soporte técnico, y no te has dado la oportunidad de actualizarte? A veces, no damos el paso de cambiar de programa por el temor a no aprender a manejar bien el programa nuevo. Pero, la verdad es que lo que necesitas es fuerza de voluntad y dar el paso. Te digo esto porque hoy día, si no sabes realizar una función en un programa, encontramos videos como este, los cuales nos motivan y ayudan a perfeccionarnos en el programa que estemos utilizando. Regresemos a MuseCore. ¿Por qué utilizar MuseCore? MuseCore es un programa de código abierto gratuito, líder en el mundo para escribir música, con una interfaz fácil de usar y funciones inmensamente poderosas. La instalación es gratuita en Windows, Mac y Linux. MuseCore es el programa utilizado para crear las partituras que se encuentran en MuseCore.com. MuseCore.org es el sitio web oficial del programa, donde puede descargar MuseCore de forma gratuita, buscar en el manual de MuseCore, comunicarse con los desarrolladores e involucrarse en el desarrollo de código abierto usted mismo. También puede donar al proyecto y obtener ayuda de la comunidad en los foros. El programa de notación MuseCore se utiliza para crear sus propias partituras o editar las que se encuentren en línea. Pero puede ver, imprimir y reproducir partituras en MuseCore.com directamente en su navegador, sin necesidad de ningún otro programa o complementos especiales. En caso de que tenga alguna duda o pregunta sobre el programa de notación, puede encontrar información útil en el manual o en los artículos dentro de la página MuseCore. Otra de las razones para utilizarlo es que el sitio web MuseCore.com es una plataforma social para compartir partituras. Cualquiera puede crear una cuenta gratuita y cargar su partitura para compartir con el mundo o para guardarla como una copia de seguridad. Hay una cuenta Pro disponible para desbloquear más funciones del sitio, pero MuseCore.com siempre ofrecerá una cuenta gratuita. Las aplicaciones MuseCore para iOS y Android se conectan a su cuenta MuseCore.com y le permiten buscar música, reproducir, transportar y ver partes individuales de una partitura. En mi caso, lo utilizo para escribir mi música, lo utilizo para transcribir la música para mi conjunto y también para dar la clase de teoría musical. Clase en la que integro la tecnología con los estudiantes y cada estudiante aprende a escribir música utilizando MuseCore. Si quieres saber más sobre este tema, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tus comentarios. Los invito a que pasen por la experiencia de utilizar MuseCore.